Nosotros somos tercer día y este tema se llama hasta siempre y dice más o menos así Me es difícil comprender y enterrar el tiempo atrás Siento todo tan distinto recordando que no estás Anidando en mi memoria tu grandeza inmortal Y engañándome que un día volverá De un insomnio recorrí madrugando en soledad Los lugares que supimos transitar Y en la esquina del adiós donde soleamos parar El silencio justifica tu ausencia Quien se llevó tu luz silenciando la ciudad Enmudeció la voz que nadie pudo callar Pero aún así soy bien que nunca te alejarás Porque siento tu presencia al caminar No, 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 no Solo me resta decir, si de algún lado escuchas Que estaremos juntos en la eternidad Y aunque duela este sufrir, sé que es parte del vivir El destino que nos cuesta asumir Quien se llevó tu luz, silenciando la ciudad Enmudeció la voz, que nadie pudo callar Pero aún así sé bien, que nunca te alejarás Porque siento tu presencia al caminar Oh 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 un lado a escuchar estaremos juntos en la eternidad bueno, esperemos que les haya gustado vamos por más bueno, vamos con un temita que seguramente los viejos fanes y actores también, porque no lo conocerán y dicen más o menos así no, 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 no el suburbio de un barrio provincial sumergido está donde vergüenza la confianza es dignidad y el sustento es un basura quisiera que aquí esté y junto poder cambiar nuestro retrato nacional maldito a cómplice en unidad no despierta razones que nos hacen consciente Gobernantes cubren el sol con la voz de su falsedad Ocultando en las sombras esta tóxica realidad La historia no es como creer en el reino del rebel Conscientiza tu mente y podrás ver tu razón de ser No te pierdas razones y nos hacen conscientes ¡Gracias! Música Frías calles con niño bajo el desamparo social Mientras la capital vive en la realidad de un mundo global Quisiera que aquí estés y juntos poder cambiar Nuestro retrato nacional y esta cómplice en unidad No despiertan razones Que nos hacen conscientes Gracias Música Sufriendo un castigo entre la confusión Busqué la claridad de aquellas heridas que en mí sangraron Y han hecho tanto mal Oscura mi vida aferrada al rencor No puede continuar Sobo la salida y aquel resplandón Que me hará despertar Del sueño Y solo existir Solo existir Solo existir Un momento de vida en mi ser Cambié mi destino, limpié mi interior Sin pena ni dolor Mi espíritu vivo Mi espíritu vivo El camino encontró Vencí la maldición Sentí mi latido, su fuerte estruendor Un golpeo en mi corazón Brotó mi esperanza, una nueva ilusión Y hoy vuelvo a sonreír Junto a ti Y solo existir Solo existir Solo existir Dame aliento de vida en mi ser 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 Tercer día Y solo existir Solo existir Dame aliento de vida en mi ser Y solo existir Solo existir Dame aliento de vida en mi ser En mi ser En mi ser Aliento de vida Dedicado A todas las tribus ¿Qué nos queda? ¿Uno más? ¿Dos más? Bueno, vamos con este Que dice más o menos Así, dedicado a la gente Del barrio Oh, 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 oh Bueno recuerdo que otros tiempos me dejaron Noche de amigos bajo una misma ilusión Fuerte zapata, el pogueo y los picados Largas timbiadas y el escabio en el tablo Aprendí con vos, nunca te olvidé Como el barrio que no vio crecer Me crié con vos desde la niñez Y el destino nos junta otra vez Distinto rumbo pero en un mismo camino No existe fuerza que no pueda doblegar Estarás sola, es común en tiempos grises No estarán solos los que creen en la amistad Aprendí con vos, nunca te olvidé Como el barrio que no vio crecer Me crié con vos desde la niñez Y el destino nos junta otra vez Debe ser por siempre Debe ser como ayer lo fui Debe ser como ayer lo fui Debe ser como ayer lo fui Aprendí con vos, nunca te olvidé Como el barrio que no vio crecer Como el barrio que no vio crecer Me crié con vos desde la niñez Y el destino nos junta otra vez Aprendí con vos desde la niñez Como el barrio que no vio crecer Me crié con vos desde la niñez Me crié con vos desde la niñez Y el destino nos junta otra vez Otra vez Me crié con vos desde la niñez Con el último Dedicado a los amigos de Trici Mental Que nos vinieron a hacer aguante La gente del pueblo Dice aquí con Gonzalo López Este tema que dice Tú, 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 tú Su seguridad A ver ¡Viva! Ajeno al tiempo, sé que quisieras seguir Pero mil voces te ahogan para que formes la cola del seguro por venir Por eso te vi escapando en las horas sin sol De las miradas oscuras que aprobaron la tortura del fugador represor Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos Hoy esperan de vos seguridad, sí, en vos En vos Que no te devore el mundo, no Poniéndote el antifaz Y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia O en la enfermante estrella que hay a su alrededor Tratará de agotarte para que formes parte de su digestión Y en su falso amor Padecen de pasión Antes de arrepentirse de su error Mata el miedo que guarda el animal Limpia el cuerpo pues dentro de él está Si buscas libertad Si buscas libertad Buscas libertad Ya no haces por fuera No Hombre de mil nombres Nace ya Hab tapa la fecha Eh 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 Exclusivo Matanza, la dión me A ver los leones Mata el miedo que guarda el ánima Limpia el cuerpo, pues dentro de él estás Si buscas libertad, llaman de por fuera No, hombre de mi nombre nace ya Mata el miedo que guarda el ánima Limpia el cuerpo, pues dentro de él estás Si buscas libertad, no entregues tu almera No, hombre de mi nombre nace ya Nace ya No, hombre de mi nombre nace ya No, hombre de mi nombre nace ya Igualmente Muchas, muchas, muchas gracias Bueno gente, nos vemos Ah, antes que me olvide, un saludo de Silvina De Silvina Que llamó por teléfono para hacer... Un saludo Silvina Bueno gente, nos vemos el jueves que viene Vamos a ver si subo lo antes posible El acústico de los chicos junto con la entrevista a Youtube Bueno, un beso para todos Gracias chicos, gracias gente Nos vemos el jueves que viene Gracias, hasta la próxima